Por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado, también le volvió a recibir. Bienvenidos a su programa Escuela Sabática Universitaria. En este programa vamos a hacer un repaso de la lección de Escuela Sabática. Vamos a repasar la lección número 4. Y quiero presentarme, soy Ricardo Sosa. En este día me acompañan varios amigos, varios compañeros. Y vamos a irnos presentando y les voy a pedir también que respondan la siguiente pregunta. Vamos a hablar del Antiguo Testamento, así que quisiera que ustedes me dijeran cuál es su personaje favorito del Antiguo Testamento, que haya sido un ejemplo de fe, y esto es muy importante, que no sea Abraham. Entonces, ¿podemos empezar de este lado? Claro que sí, yo soy Noemí, y ese personaje que identifica, lo que acabas de mencionar, para mí es José. Mi nombre es Ciprián, y mi personaje favorito del Antiguo Testamento es Job, que ha mostrado su fe en momentos muy difíciles. Yo soy Ruth Badilla, y tendría que mencionar a Ana, cuando ella tenía esta fe tan grande, esperando a su hijo, y aún recibiendo la promesa de que un año después lo tendría, se pudo ir a casa tranquila. Y para mí, un personaje del Antiguo Testamento que mostró mucha fe fue Daniel. En muchos momentos de su vida sintió que él ya no podría creer más, y sin embargo, siguió demostrando fe. Vamos a iniciar el repaso, y vamos a iniciar con algo muy importante, que es la oración. Claro que sí, vamos a orar. Amado Señor y Padre, te damos muchas gracias por permitirnos este espacio para profundizar en tu palabra. Queremos rogarte por cada amigo que nos ve, para que abra su corazón, y para que nos ayude, Señor, a obtener aprendizajes de vida eterna. Gracias por que nos escuchas, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a hablar de cosas muy interesantes. La lección número cuatro se titula La esperanza en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera que empezáramos, que ustedes me dieran una idea bien rápida de... Yo he escuchado muchas veces con muchos amigos cristianos y de varias creencias, que el Dios del Nuevo Testamento no es igual o no se comportaba igual que el Dios en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes qué piensan? ¿Piensan que la Biblia muestra un Dios diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento? Coincido contigo en la idea de que muchas personas dicen esto, y de hecho lo usan como argumento para dejar a un lado el Antiguo Testamento. Es decir, que todo lo que estaba ahí ya pasó, que no... Como que fue un borrón y cuenta nueva a partir de que Cristo vino a la tierra. Sin embargo, cuando buscamos y estudiamos el carácter de Dios, y buscamos esas características específicas, nos vamos a dar cuenta que son congruentes. Los puntos que nos da el Antiguo Testamento con los del Nuevo Testamento. Amén. Estoy de acuerdo con Ruth. Para mí, conserva su esencia. Sin hacer de menos lo que dijeron mis compañeros, estoy totalmente de acuerdo que es el mismo Dios. Pero es como se expresa en un lenguaje diferente. Porque es como un padre que tiene dos hijos diferentes. Entonces, en dos etapas de crecimiento diferente. De una manera, un padre habla con un hijo adolescente, con un hijo ya adulto. Igual, en el Antiguo Testamento estaban en cierto momento de la historia de la humanidad. Entonces, Dios elige ciertas maneras de manifestarse. Pero él sigue siendo el mismo Dios y manifiesta el mismo amor. Sí. Es muy interesante lo que dices, Ciprian. Yo coincido contigo que la forma de decirlo quizá fue diferente. Pero es verdad que mantuvo el mismo mensaje a través de todo el tiempo. En particular, con lo que tiene que ver con la muerte. En esta lección hemos estudiado acerca de lo que sucede después de la muerte. Y me llama a mí la atención que mucho de lo que habla de la resurrección y del estado de la muerte está en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, los personajes en ese momento lo conocían. Ruth, ¿me podrías hacer un favor muy grande? ¿Podrías leer Hebreos 11, 17 y 19? Claro que sí. Es nuestro texto clave y es bastante importante porque nos dice. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, ¿de dónde el sentido figurado también le volvió a recibir? Sí. Si ustedes ven ahí, Abraham tenía una noción, ¿verdad? De la resurrección. Y yo creo que muchas veces, y más bien en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hay muchas historias de personas que mostraron fe. Quisiera que recordáramos el personaje que mencionó Chibrena al principio, que fue Job. Job pasó por unas cosas muy terribles, muy pero muy terribles. Chibrena, ¿tú cómo justificarías que Job haya pasado por esas dificultades? ¿Tú crees que había una justificación, había algún propósito? ¿Cómo lo justificarías tú? Es difícil justificar porque el mismo Job pone ciertas preguntas. ¿Por qué sufro yo que hice lo que era correcto ante Dios? Y si vemos la intervención de sus amigos, decían porque ha pecado, pero Dios los contradice. Y dice que el sufrimiento de Job no es porque ha pecado, porque le dice a sus amigos que han hablado de cosas que no sabían. Pero Dios tampoco le dice a Job por qué ha sufrido. Eso es lo más interesante. Entonces, el pecado, el sufrimiento, es un misterio. Lo que sí Dios le dice a Job, que yo soy quien tiene el mundo. Aún con todo ese sufrimiento, aún con todo ese dolor, yo estoy en control de la historia. Y además de todo ese semestre, vamos a ver eso en la lección. Como Dios, a pesar de nuestro sufrimiento más profundo, él sigue estando en control. Se puede también agregar que la vida es injusta, pero nosotros, de pronto, cuando nos toca estar en el rol de Job, no podemos entender la historia porque solo vemos un pedacito del rompecabezas. Cuando ahora en nuestra época leemos el libro de Job, nos puede parecer asombroso, porque lo vemos desde un punto externo y podemos comprender esas diferentes piezas que completaban un poco más el cuadro. Pero tenemos esa esperanza igual que Job, que este propósito o hay un Dios que tiene el control de nuestras vidas también. Perdón, y hablando de eso, a mí me impacta mucho leyendo Job porque vemos que él no se da cuenta de lo que pasa allá en el cielo. De hecho, ninguno de sus sufrimientos se lo carga a Satanás. Él piensa que Dios es quien le da sufrimiento. Él no conoce toda la historia, pero aún así, con lo que conoce, decide poner toda su fe en Dios. Noemi, ¿podrías por favor leer Job 13.15? Sí, dice de la siguiente manera, aunque él me mate, en él esperaré, ciertamente defenderé delante de él mis caminos. Y toda esta historia nos especifica un poco en la lección que, aunque él se imaginaba que pronto su vida terminaría, conservó la confianza de que la muerte no tendría la última palabra en él. Y con esto en mente, vamos a ir a una pausa y vamos a continuar con el programa después de esta pausa. Salmos 16.9.10 Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El término hebreo, Sheol, utilizado aquí, se traduce en otras versiones bíblicas, como en el sepulcro. Este término se encuentra 66 veces en la Biblia hebrea y en la mayoría de los casos, su significado es sinónimo de tumba. Todos descienden al Sheol. Nadie puede esconderse de Dios en el Sheol, según Salmos 139.8 y Amos 9.2. Y no hay trabajo ni ninguna otra actividad en el Sheol. Eclesiastes 9.10 La muerte es deprimente, fría y antinatural. Roba certeza y significado a la vida y rompe abruptamente las relaciones. Morir no tiene sentido, pero por el pecado morimos. Sin embargo, en el Jardín del Edén, en medio de las tinieblas y la desesperación, Dios introdujo la esperanza. Únicamente el Mesías Jesucristo vencería la muerte y la esperanza es un regalo de Dios para nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a continuar repasando la lección número 4. Y hablamos anteriormente de cómo en hebreos habla de diferentes personas en el Antiguo Testamento y la fe que tenían. Después hablamos brevemente de Job y cómo Job demostró una fe a pesar de las circunstancias. Y al final él se da cuenta que incluso la muerte es algo que no tiene poder sobre él cuando Dios está de su lado. Y con esta misma idea, la Biblia en el Antiguo Testamento sigue expandiendo más y más acerca del poder de Dios. En particular, en el libro de los Salmos existen muchas menciones de la muerte y de los abismos. Y a veces, pues dependiendo de cada persona, muchas personas tienden a pensar en estos abismos o en el Seol que menciona el Antiguo Testamento como algo parecido al infierno. Pero, ¿qué es lo que en la lección pudieron ver ustedes? Chipriano, ¿nos podrías contestar a qué se refieren los Salmos cuando hablan de estos abismos? Si miramos la Biblia y todo lo que dicen los Salmos, vamos a ver una fe profunda en Dios. Una relación profunda con Dios. Entonces, no podemos hablar de un infierno porque no es hacia dónde quería ir el salmista, sino más que todo el lugar donde la gente descansa. O sea, él quiere decir que ya con esas personas no se puede tener contacto. Después de que uno muere, ya no hay manera de tener contacto porque todos están bajo la tierra. Y ya los futuros versículos que lo vamos a ver, va a enfatizar también la creencia de que la muerte no es el último paso en nuestra existencia. Y de pronto un ejemplo lo podemos ver en el Salmo 71, 20. Dice, tú me has hecho ver muchas injusticias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Ven que es muy interesante que se reconoce que hay injusticias como en el caso de Job y que la muerte es algo presente. No, no se trata de negar la muerte, pero me llama la atención que David da a entender que Dios tiene un poder especial. Noemí, en tu opinión, ¿cómo es el salmista? Hablaba acerca del poder de Dios sobre la muerte. Sí, al final de este Salmo, el Salmo 71, se describe como una certeza de una resurrección futura. Y lo vemos en los siguientes versículos a los que leía Ruth. En el Salmo 71, versículo 21, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme a pesar de todo el mal que tenga que vivir. ¿Qué más dice? Yo te alabaré con instrumento de salterio. Dios mío, tu lealtad cantaré a ti en el arpa santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día. O sea que, sin duda alguna, el salmista tenía una certeza de algo mejor. Allí no era el fin. Nos damos cuenta que en medio de esas dificultades, no sabemos qué estaría experimentando para llegar a escribir, que vio muchas angustias, vio muchos males. Pero en medio de todo esto, puede encontrar consuelo, puede encontrar seguridad, al ver cómo Dios lo cuidó también en el pasado. Y hay una frase que dice la lección para el día martes que quisiera leer, de hecho textual. Y dice, sea cual fuere nuestra situación, Dios está allí. Dios tiene interés y en última instancia, nuestra esperanza no se encuentra en esta vida, sino en la vida venidera. No sabemos quién nos pueda estar viendo en estos momentos, que pueda estar pasando por alguna angustia, por alguna dificultad. Pero cuando vemos cómo Dios nos ha cuidado a lo largo de nuestra vida, cuando empezamos a notar esa presencia, esa compañía, nos damos cuenta que podemos tener también esperanza para nuestro futuro, aunque ahorita las cosas parezcan inciertas. Si ven, es muy interesante cómo hay un recorrido a través de la Biblia y ahora estamos específicamente en el Antiguo Testamento. Y después de los Salmos, de los libros poéticos, vienen los proféticos. Y aquí es donde se empieza a poner más específico lo que dice el Antiguo Testamento con respecto a la muerte. A mí me llama mucho la atención en particular lo que veía o lo que dice Isaías con respecto a la muerte, inspirado por Dios. Y para poner un poco el contexto en donde estamos, Isaías a veces nos hacía una comparación con Dios y decía, ¿qué tan fuerte es, comparado con Dios, en realidad, qué tan fuerte es el ser humano? ¿Qué dice Isaías 46, por favor? Ok, el 6 dice, vos que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Ahora el número 8. La hierba se seca y se marchita la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así es. ¿Qué piensan ustedes de eso que decía Isaías, ¿no? De cómo el ser humano es frágil. Definitivamente hay un contraste entre esa grandeza de Dios y esa fragilidad nuestra. Y además, Isaías, si leemos todo el libro, él hace también un contraste entre los justos y entre los injustos. Entonces, prácticamente para los injustos, hasta aquí es el punto final. Mientras para los justos, como ya vimos anteriormente, comparte la esperanza de David que van a resucitar. Yo quisiera leerles un versículo también que está relacionado con esto. Y después de hacer la comparación de nosotros como hierba, pues hay una cosa hermosa, ¿no? Que la hierba, a pesar de que es frágil, puede una semilla estar bajo la tierra durante muchas décadas. Con un poco de agua puede revivir. Y dice Isaías 26, 19. Es momento de continuar ahora con una pregunta especial para un experto. Y dice de la siguiente manera. Hebreos 11 destaca a muchos de los llamados héroes de la fe, de la antigüedad. ¿Cómo puede este capítulo enriquecer nuestra comprensión de la esperanza que tenían los personajes del Antiguo Testamento, incluso antes de la resurrección de Jesús? Una frase muy popular en nuestra cultura es La muerte es parte de la vida. Frase totalmente respetable. Quizá nuestras familias la utilizan. Pero desde el punto de vista bíblico, nada más lejos de la realidad. La muerte no es parte de la vida. Es lo contrario a la vida. Es la finalización de la vida. Es un intruso en nuestras vidas. Porque Dios no tenía esa idea cuando creó este mundo. Si dijéramos, la muerte es parte de nuestra realidad en este mundo de pecado, otra cosa sería, nadie en sus cabales quiere morirse. Ninguna persona que tiene salud física, salud mental, salud emocional, quiere bajar a la tumba. Nadie. Le huimos a la muerte, nos aferramos a la vida. Y desde el momento en que el pecado y la muerte entran a este mundo, me imagino a Adán y Eva aterrados. Tenían miedo de morir. Pero resulta que mientras estemos en este mundo de pecado, habrá ocasiones en que la muerte no es la peor opción. ¿Cómo es eso? Adán, cuando es expulsado del jardín del Edén, sale con miedo a la muerte. ¿Cómo va a ser? No quiero morir. Pero después de vivir más de nueve siglos, de más de 900 años, viendo cómo sus descendientes a partir de Caín se convirtieron en un completo desastre, cómo sus descendientes se tiraron a perder, cómo había una perversión espantosa de ver hasta dónde llegaban los excesos por el pecado. Y él, asumiendo esa culpa, dijo, ya, ya no, ya no quiero, ya no quiero seguir viendo esto. Si esto es la vida, mejor muero. Hay momentos en que una persona que está enferma de un cáncer terminal, sufriendo dolores día y noche, dice, ya, ya no más. Pues los héroes de la fe, según Hebreos 11, reconocieron que no era esto lo que Dios quería para ellos. Estaba allá arriba. Y en el capítulo 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. O sea, no lo recibieron. Oye, pero si Abraham recibió Canaán y tuvo su hijo de la promesa. No, lo tuvo, lo agradeció. Pero la promesa a la que él se aferraba es de una vida eternal. Dice, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque no es esto. Es aquello. Lo que Dios tiene para nosotros. A eso nos aferramos. Como los héroes del Antiguo Testamento. Agradecemos al pastor Oscar Rivera por su respuesta tan precisa. Y vamos acercándonos a la parte final de esta lección. Y después de el profeta Isaías, hubieron más profetas que hablaron de este tema. Uno de mis favoritos en particular es el profeta Daniel. Daniel habla muy detalladamente acerca de la resurrección. Ruth, ¿podrías ayudarnos a leer Daniel 12.2? Y para decirnos brevemente qué es lo que enseña Daniel acerca de la resurrección. Claro que sí. Daniel 12.2 dice, Y muchos de los que durmen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Eso es muy interesante porque se menciona algo que ya habías mencionado antes, Ciprián. En el Antiguo Testamento se hace una comparación entre las decisiones que tomamos y lo que pueden llevar a la larga. Y quisiera preguntarte a ti directamente, Ciprián, ¿cómo ves que estas visiones proféticas de la resurrección nos pueden ayudar a nosotros? Que vivimos mucho tiempo después. De hecho, ese capítulo de Daniel parece poesía. Está tan bonito, está tan lindo y te llena de esperanza. Y esa esperanza es lo que nos ayuda a nosotros aún hoy. Porque a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que pasó David, a pesar de la injusticia que el salmisto la reclama, que lo ve rodeado, habrá un día de la resurrección. Habrá un día cuando la justicia de Dios se va a impartir. Y eso a nosotros nos da paz, tranquilidad y esperanza. Sí, es muy bonito cuando dice que nos levantaremos, ¿verdad? Para brillar, básicamente. Y fíjense que casi llegando al final del Antiguo Testamento hay muchas menciones, además, de un momento de juicio, pero también de un momento de nueva vida, de nueva esperanza. Quisiera que ustedes ahora me ayuden para ir concluyendo a decirme brevemente lo que les parece a ustedes que podemos aprender de todo el recorrido de la fe que hace Hebreos 11. ¿Con qué personajes se quedan? ¿Con qué se llevan a casa? Yo tendría que resaltar con lo que comenzamos el repaso de la lección y era con el versículo para memorizar de esta semana. Nos decía que Hebreos 11.19, que Abraham sabía, él tenía en su mente presente que Dios era poderoso para levantar a su hijo de entre los muertos. Y sabemos lo valioso que era para Abraham su único hijo o el hijo de la promesa. O sea, no el único hijo, pero sí el hijo tan anhelado y a pesar de que tenía que perderlo, él sabía que Dios era capaz de resucitarlo. Tal vez en algunas personas de quienes nos van a estar viendo, quienes nos ven, han tenido que perder a alguien asido especial. Pero al igual que Abraham, podemos tener la esperanza de que Dios es poderoso para resucitarlo en el día final. Adicionalmente, hay otro personaje que es Jonás. Él habla de que estuvo muerto. Entonces los amigos se preguntarán, bueno, yo he escuchado que Jonás se lo tragó, fue un pez, ¿verdad? Pero cuando vamos a Jonás, el capítulo 2, el versículo 2, él dijo, Es porque la alusión a la resurrección en la historia de Jonás está relacionada con haber permanecido en el pez tres días. Por eso definió esa experiencia como una tumba. Y después de tres días y de tres noches, él fue traído nuevamente a la vida. Así que es una gran referencia de esperanza para nosotros. A mí me gustan los versículos con los cuales se termina Hebreos 11, aquellos de los cuales el mundo no era digno, que eran errantes, que no tenían casa, no tenían lugar para vivir, pero ellos tenían una casa celestial. Y lo que es muy lindo en ese versículo es que dice, bueno, en esos versículos dice que Dios no les ha dado ya la promesa, sino que juntos con nosotros vamos a tener parte de esa resurrección gloriosa para que juntos con ellos nosotros podemos recibir de las bendiciones que por medio de la fe las podemos obtener. Gracias. Qué buenos ejemplos. Abraham, Jonás y pues toda la constelación de ellos, ¿verdad? Que está el mismo Sansón, Gedeón y muchos otros más. Yo creo que a veces tenemos la noción errónea de que Dios en el Antiguo Testamento operaba bajo reglas distintas y que la fe es para las personas del Nuevo Testamento. Sin embargo, Dios muestra su poder y su amor durante todas las escrituras, incluidas el Antiguo Testamento. A mí me gustaría terminar recalcando lo hermoso que es el pensar de que ellos en su momento tuvieron la esperanza, la resurrección como lo mostró Abraham mismo, como lo platica los salmistas y ellos lo hicieron esperando todavía la venida de Jesús. Sin embargo, nosotros tenemos una esperanza que no solamente está basada en algo que esperamos hacia el futuro, sino que podemos ver hacia atrás y podemos ver a Cristo, que Él ya ha resucitado, demostrando que Él tiene ese poder sobre la muerte. Y mira, seguramente en casa tú has tenido una pérdida, todos hemos sufrido alguna pérdida. Debes saber que Dios es más poderoso que cualquier problema o peligro que tengamos en esta vida, incluso más allá que la muerte. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Esperamos nos puedan acompañar la próxima semana en otra edición más de Escuela Sabática Universitaria. Dios les bendiga.